¡Salúa, salúa, salúa, salúa! ¡Pum! ¡Ay, qué lío te has hecho! ¡Pum! 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 Hola, chicas, ¿qué tal? Nada, os quería enseñar una web que descubrí el otro día que se llama Tangsy y que tiene cosas súper guays. Pedí estas dos cosas que ahora os explico. Vale, como sabéis, he ido ya a un par de festivales este verano y me he dado cuenta, en comparación a festivales de otros años, que la gente, sobre todo las chicas, los looks, o sea, hay algunos que os lo juro que me quedo flipando de lo guays y de lo que molan. No paro de parar a chicas y decirles, en plan, qué guay, cómo mola, qué guapa, porque es eso, me encanta. Y entonces he visto y me he dado cuenta que un montón de gente se pone cosas así en la cara, así que me he pedido uno que, mirad, es un adhesivo y simplemente te lo pones en la cara. No sé si, en plan, igual lo corto un poco para que no sea tan exagerado, pero esto me flipa. Y luego, aparte, esto es un pendiente, es un pendiente que tú te pones, nada, el agujero normal y esto queda colgando y esto lo coges arriba. Y es de mentira, con lo cual, pues eso es de quita y pone y mola montón. Os voy a dejar el enlace a la web para que veáis las cosas como molan. ¡Gracias! 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 Hoy me quedan tus momentos Es la cara más Que nadie nos cambiaría Que seríamos los mismos Que dar cuatro patadas a un balón Fue tu destino Que yo te escribiría esta canción En un suspiro Alguien que sepa frenar en él Alguien que sepa que viene fuerte Él llega demandándome mantas Entre la zamana No sé si fuiste tú Probablemente fuéramos los dos Olvidamos que El mundo sigue ahí fuera A ver Mary Siempre es algo natural en todas las fotos ¿Tú? ¿La reina del filtro? ¿La reina del filtro? Tiene que ver ¿Ok? Gracias por ver el video